En visita a Michoacán de la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, apuntó que la industria minera representará un verdadero ingreso de recursos para la entidad y se frenará la explotación desmedida que no generaba ingresos a la sociedad. Por primera vez en la historia de la minería y de los metales de este país, las empresas mineras, muchas de ellas extranjeras, van a pagar y están pagando un impuesto para que esos recursos se vayan al desarrollo de los municipios y de las comunidades donde se extraen esos minerales y esos metales, y es el caso de Michoacán, y es el caso de Lázaro Cárdenas. La funcionaria federal acudió al puerto de Lázaro Cárdenas para firmar el convenio en el que se nombra este municipio michoacano, junto con el de la Unión, perteneciente a Guerrero, como zona conurbada con el propósito de pertenecer a la zona económica especial. Por eso estamos el día de hoy aquí, porque la gente tiene esa capacidad de trabajar y con esta zona económica especial va a tener esas posibilidades. Robles Berlanga aseveró que con esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, no solo beneficia a Michoacán, sino al estado de Guerrero, por la cercanía y la interacción de los municipios. Para Cuasar TV, César Hernández.